Una gatita que le gusta el mambo, contra todos los malos, a la teyaquear. Una gatita que le guste el mambo, Con todos los dos, los dos, los dos Tras, tomatras, comitras, tragatras Comitras, comitras, comitras Que duro Ay papi Ay papi Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja, lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja, lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca No hay sentimiento, solo se juega Es un maleante y siempre peca Se siente el diablo, es olla trea Y me le pego y se me pega La temperatura caliente Total de sudor en la frente Luna llena, luna creciente Esto igual no era Que le den cumbia a la gente Con eso es suficiente Pilla y dale pola de repente Que le den cumbia a la gente Un poquito de aguardiente Pa' sacar las cargas del amor Que le den cumbia a la gente Cante en otro continente Que me lo bailen como pariente Que le den cumbia a la gente Ay, qué rico se siente Cuando lo mueve, lo mueve Pilla, 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 pilla Entré pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Leímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baila hasta abajo la bebé Leímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer ¡Ay! ¡Jay Bray! ¡The champ is here! ¡Puro! ¡Lo que me gusta es que tú te dejas llevar! ¡Puro! ¡Todo lo que tienes ella sale a vacilar! ¡Puro! ¡Mi gata no pareja si a lo que quieras! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ey! 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 ¡Dame más gasolina! ¡Ey! 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 ¡Dame más gasolina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ey! Ella le gusta la gasolina Ella le encanta la gasolina Ellos le encantan Ellos ya han llegado 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 Sabrar Tal as fost� Gracias por ver el video. 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 Quédate que la noche sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los envíos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Gracias por ver el video. Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te... No soy un vato que tiene varo.